Es una reunión muy importante, de las más importantes que un ser humano puede tener. El estar al lado de jóvenes, de mujeres, de hombres, de entrenadores, de entrenadoras que están haciendo un gran trabajo para la juventud de Chiapas. Deportistas que hoy hemos escuchado han ganado campeonatos estatales, nacionales, panamericanos que están rankeados a nivel mundial en sus diferentes disciplinas. Para nosotros es muy importante escuchar su sentir, el decirle, que nos digan que hace falta más impulso, que hace falta más infraestructura, que hace falta más difusión de sus logros. Creo que son tres temas que hoy me llevo de tarea para que podamos a través de nosotros impulsar, ser portavoz de ellos ante las diferentes instancias que volteen a ver al sector deportivo. Como también lo mencioné, después de pasar esta pandemia, en donde muchos y muchas que habíamos olvidado que lo más importante en la vida es la salud, creo que después de este año de vivir en esta pandemia tan lamentable como el coronavirus, nos está enseñando que la práctica del deporte debe ser prioridad. Que los gobiernos, tanto federales, central o municipal, deben invertir en infraestructura deportiva, deben invertir en promover el deporte en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en los adultos, para poder también erradicar esta pandemia. Es parte importante del trabajo de prevención que debemos hacer todos juntos. Y aquí es donde vamos a levantar la voz de lo que ya han mencionado aquí los deportistas para poder llevarles a ellos un poco de satisfacción, porque los méritos que hoy mencionaron, lo han logrado con el recurso personal. Muchos de ellos mencionaron que hasta con esfuerzos familiares para poder competir, comprar sus uniformes, sus implementos deportivos. Creo que eso no puede pasar. Creo que debemos seguir invirtiendo en el deporte, porque sin duda es una de las formas de cómo podemos recobrar algo muy importante que se está perdiendo, que es precisamente la unión familiar, que es precisamente la forma de vida saludable, y que hoy en día estamos muy concernados con la pérdida de tantas vidas por no tener esa práctica del deporte, porque como lo dije también en mi discurso, la salud no se puede comprar.